¿Cómo estás Leandro? Joél y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Hola Joél, hola Belén, ¿cómo están? Un gusto poder tomar contacto con ustedes. Saludos a todos la audiencia. Un gusto para nosotros tenerte allí. Bueno, queríamos consultarte cómo ves la imagen en este momento de Alberto Fernández a nivel país después de estos discursos tan errados y todas estas políticas que está tomando en torno a la guerra contra la inflación. Bueno, no es una verdad muy novedosa que la imagen del presidente viene sufriendo un desgaste importante. Olvidémonos ya de aquellos picos en la época de la pandemia, del comando de la pandemia, y ya en plena pos-pandemia la imagen del presidente viene sufriendo un desgaste importante, así lo indican todos los estudios de opinión pública con los cuales contamos. Es un fenómeno extendido a lo largo del país. Por supuesto hay lugares, provincias de perfil más opositor, si se quiere, el gobierno nacional como la provincia de Córdoba, en donde esto se profundiza un poco más, pero no hay duda de que el desgaste existe y que es sostenido en el tiempo, a pesar de que se ha desacelerado un poco en algunos momentos de los últimos meses. Por supuesto, este tipo de declaraciones no contribuyen a consolidar una imagen pública fuerte del presidente y de la presidencia, más cuando la ciudadanía percibe claramente que hay un componente de debilidad institucional en la presidencia. La famosa interna del frente de todos, la grieta entre Cristina y Alberto, debilitan la imagen pública del presidente y en comunicación siempre hay que tener en cuenta que no es solamente lo que uno dice, sino cómo lo percibe quienes lo están escuchando. Y si quienes están escuchando entienden que esto viene en un mensaje de una persona en decadencia o en declive, entonces, bueno, lógicamente va a ser tomado menos en cuenta. Puntualmente, esta última declaración de que hay diablos de que aumentan los precios, si uno quisiese ser indulgente con el presidente, habría que tener en cuenta que en su entrevista él venía hablando de que no quería quedar bien con Dios y con el diablo, pero que había diablos que aumentaban los precios. Una licencia literaria, si se quiere, que se tomó el presidente en el curso de esa entrevista, como si viene tomando otras, entre las cuales está esta idea de la guerra contra la inflación y ciertas batallas, etc. Una licencia literaria que no contribuye y que no cumple su objetivo, porque no estoy que me adhiero de acuerdo a los resultados, y si él resulta, el objetivo de su aparición pública era sentar una base política, sentar una decisión de política pública y definir un poco, darle palabras al rumbo que se tomó ante la política económica del país, y no lo logró, porque lo que logró es ser blanco de 200 millones de memes de vuelta que inundan las redes sociales, en donde el sentido que hay por detrás es que el presidente le atribuyó la inflación a causas sobrenaturales. Por lo tanto, hay memes de exorcismo, memes de la película del exorcista, entonces no podemos hablar. Claro, claro, se entiende, se distorsiona el mensaje. Ahora, siguiendo en esta línea, Leandro, yo recuerdo este gobierno, o en realidad el kirchnerismo que es integrante de esta coalición de gobierno, en otros años, identificaba un enemigo, y sus votantes, y particularmente los adeptos, los fieles, se alineaban firmemente a lo que decía su líder, o la líder en este caso, cuando era Cristina. Por ejemplo, cuando el diablo, siguiendo esta figura de Alberto Fernández, fue el campo, era fuerte la militancia en contra del campo. Cuando el diablo eran los medios de comunicación, era fuerte la militancia. ¿Hasta qué punto sirve este tipo de estrategia hoy? Donde uno ve que el diablo parecen ser los empresarios, pero yo no veo esa militancia tan fuerte. No, totalmente, completamente de acuerdo. Lo que sucedió es que también hay que entender las estrategias comunicacionales en los marcos políticos en los cuales se dan, y no hay que utilizarlas como empaquetados. Lo que sucedía en aquel momento, ustedes recuerden que cuando se llegó a 2008, a la 125, se venía de una construcción política y discursiva que había arrancado en el 2003, y una mítica y una épica de la militancia y de que las juventudes volviesen a la política, y de un campo nacional y popular, donde un montón de personas, sincero y honestamente, se plegaron a ese ideario, y entonces ya estaban dentro. Luego hubo que, como muchos manuales de comunicación indican, y de estrategia política también, hubo que fijar buenos y malos, aliados y adversarios, amigos y enemigos, y ese espacio, digamos, del kirchnerismo encontró en el campo un enemigo, un altereo con el cual confrontar. Y eso caló en una construcción política que se venía desarrollando desde el 2003 al 2004. Eso no existe hoy. O sea, el kirchnerismo no empezó a existir como espacio político por el campo. El campo lo definió, la disputa con el campo le marcó fronteras, le puso gente enfrente, consolidó hacia adentro, pero el fenómeno político venía de antes. Hoy, al margen de algunos titulares más o menos bien instacionados, no existe, a nivel político, un albertismo convencido. Yo conozco masistas convencidos, conozco cristinistas convencidos, no conozco albertistas militantes, al margen de los funcionarios. Y un ejemplo que nos da la realidad inmediata es lo que sucedió en San Isidro, con la elección interna del Frente de Todos, en donde el albertismo militante cosechó una gran derrota, digamos, en estos últimos días. Entonces, ¿cuánto sirve definir un enemigo? Que el enemigo es los empresarios, y además no está bien definido, porque Cristina Fernández de Kirchner dijo, el enemigo es el campo, no hay duda. Pero aquí el enemigo es la inflación, con lo cual en realidad tampoco nos termina de explicar que el enemigo es los empresarios, porque tampoco es esa la definición. Entonces, la verdad es que no sirve, porque por un lado no está la construcción política previa, como para que esto tenga sidero, en un grupo de personas que lo tomen y lo militen y lo lleven, ni lo va a existir a estatura, entiendo yo. Y segundo, porque no existe en verdad el enemigo, no está bien definido, está vacío eso, no está bien construido ese mensaje. Por eso el presidente da el discurso y luego todos tratamos de entender qué dijo. Necesitamos que Presidencia se comunique con el canal donde fue la entrevista para aclararle ciertas cosas como esto de la inflación autofensividad. Leandro, ¿vos no creés que esto que está haciendo Alberto Fernández de marcar esta distancia con Cristina es una estrategia que está usando? Y te lo pregunto porque, en principio, muchos de los votantes que lo votaron a Alberto Fernández, lo votaron como una imagen nueva que iba a entrar en el frente de todos y que era una alternativa, que iba a gobernar solo, no acompañado de Cristina. Esos fueron muchos de los votos que recaudó Alberto. Hoy, al mostrarse separado de ella, ¿no es una estrategia? Completamente. Yo atiendo que sí. No me animaría a calificarla de buena o mala porque no sé cuáles serán, digamos, los argumentos que se están conversando en esa mesa, pero definitivamente hay cosas que son innegables. Primero, buena parte del triunfo de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner en la elección de 2019 se debe a un grupo de votantes que no hubiese votado a Cristina si no había la promesa de una alternativa. O sea, que Alberto Fernández entró con un piso de expectativas de generar algo diferente, de gobernar directamente, de gobernar solo, de poner límites, de correrse hacia el centro. Y esa promesa viene decepcionando. De ahí también la erosión de la base electoral del frente de todos, ¿no? Un grupo de gente que los había acompañado en su momento con la expectativa de que Alberto Fernández fuese diferente, simplemente diferente, y no demostró serlo hasta ahora. Y el problema que, uno de los problemas que nosotros observamos que tiene este gobierno es que funciona esporádicamente. Entonces, por momentos se quiere diferenciar de Cristina, pero por momentos no tanto. No hay una definición fuerte ahí. Entonces, un día subimos un poquito, otro día bajamos y eso no sirve para consolidar un piso propio. Definitivamente tiene una estrategia ahí para diferenciarse de Cristina. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué tan exitosa va a ser el mediano plazo? Es difícil de decirlo. Cristina Fernández conserva un piso electoral alto para lo que es la mayoría de los políticos argentinos. El problema es que su techo es muy bajo. Entonces, hoy por hoy, en los cafés de Buenos Aires, hay un sentimiento de que sin Cristina va a ser muy difícil sostener el gobierno, ganar la reelección, pero con Cristina en la cabeza no vamos a llegar. Y esa reelección es en la cual se debate el gobierno y no puede definir, no tiene una estrategia para resolver ese problema. Es un gobierno de una coalición con problemas de conducción. Claro. Sin embargo, Alberto Fernández está convencido de que va a ser reelecto en el 2023. Muchas gracias, Leandro, por estos minutos con Córdoba Noticias. Por favor, gracias a ustedes a disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!